Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jordi de Jordi en Cryptoland. Y hoy en este vídeo vamos a hablar un poquito sobre la estrategia que tenemos de farming en la red de Binance Smart Chain. Como ya sabéis, la estrategia la tenéis colgada en el canal, es súper interesante, es muy segura y además nos da unos retornos muy interesantes. De hecho, es una cosa que hemos comentado varias veces en el canal y es que habiendo visto esta bajada tan terrible de estas últimas semanas, nuestro balance se ha mantenido prácticamente igual, habrá bajado un 10-15% como mucho. Cuando el mercado habrá retrocedido un 30-40% o más. Y en este vídeo lo que vamos a hacer básicamente es enseñar los pasos que personalmente hago cuando tengo que reestructurar la estrategia. Cuando debo tomar beneficios, qué hago con estos beneficios, luego cómo elimino liquidez de esta plataforma, qué dexes utilizo para cambiar distintos tokens, etc. Un vídeo muy completo. Así que si os parece, empezamos con el vídeo. Lo primero que hago yo personalmente es básicamente ir a los dexes donde yo he dado liquidez, donde estoy generando ingresos por haber dado ciertos LPs y empiezo a tomar beneficios. Personalmente hago esto cada dos semanas. ¿Por qué cada dos semanas? Pues básicamente para tener tiempo, porque al final yo lo que estoy haciendo con este tipo de estrategias es generar ingresos pasivos sin tener que estar encima de si sube, que si baja, si LP, que si le imperman en loss. A mí me da igual. Yo lo que busco es intentar encontrar unos LPs potentes que me puedan generar mucho dinero sin tener que preocuparme con las bajadas, las subidas de los tokens que están dentro. Y después básicamente también por las comisiones, porque al final estamos utilizando la red de la Binance Smart Chain, que sí, es mucho más barata que la de Ethereum, pero oye, las comisiones están ahí. Cada transacción vale unos 60 céntimos. Hay incluso algunas que veréis que, claro, está en formato BNB, pero por ejemplo en Mars, que ahora lo vais a ver, las comisiones son bastante elevadas. Después lo que hago básicamente es tomar estos beneficios y convertirlos a moneda estable. Ya sabéis que esta estrategia básicamente está constituida por 6 pools. 5 pools, que son distintos LPs que van generando sus ganancias. Y después lo que hacemos es tomar estos beneficios y convertirlos a moneda estable para ponerlo en una pool de moneda estable. Es por eso que yo ahora mismo lo que estoy haciendo es pasándolo todo a USDT. ¿Y por qué a USDT? Porque a día de hoy haremos un cambio. Ahora en pantalla tendréis así, pues rapidito, los pares que teníamos de LP hasta la fecha. Lo que pasa es que es una cosa que hemos dicho varias veces, y es que el farming es un cambio constante. Es por eso que cada dos semanas hago una revisión, porque no todos los pares de moneda mantienen sus APRs. Y lo que debemos buscar es siempre los APRs que son mejores. Es por eso que en su momento aparecieron las de FII 2.0, porque esto de ir de un lado a otro, vender los tokens nativos, como ya habéis visto, que es básicamente tomar las ganancias y convertir la moneda estable, pues esto al final devalúa muchísimo las plataformas. Pero bueno, es como funciona el farming en las de FII 1.0, y voy a seguir funcionando de la manera más rentable posible. Entonces, como os decía antes, ¿por qué lo estoy convirtiendo todo a USDT? Pues básicamente porque la pool que teníamos en Big Global, con la que generamos dinero, con las monedas estables que tomábamos como beneficio, ahora mismo está pagando muy poquito. Cuando una pool de monedas estables me baja de un 12-13%, lo que hago yo es básicamente salirme y buscar otras, porque sí, existen muchísimas opciones. De hecho, en cada uno de los DEXs tendréis opciones con monedas estables. Y lo que pasa es que en MDEX he encontrado una, que es un poquito más arriesgada, porque al final se trata de un LP formado por UST y una moneda estable de la misma plataforma que se llama DUSD. Además, no es del todo estable, pero tiende a un dólar. Ahora mismo está más barata, está en 0.75, 0.80, y esto me da buenas proyecciones a largo plazo, ya que tiende a valer un dólar y podría subir el valor del LP. Y bueno, pues básicamente este ha sido uno de los cambios, después veréis algunos otros, ¿vale? Entonces, como veis en pantalla, ahora también lo que estoy haciendo básicamente es encontrar aquellos pares de los que yo ya no quiero ir participando en sus LPs, quiero pues retirar estas inversiones básicamente porque he encontrado de mejores. Y lo que podéis ver en pantalla es que ahora mismo estoy retirando la liquidez de los pares que ahora mismo ya no me interesan. Una vez tengo toda esta liquidez, ¿vale? Y toda esta liquidez ya está eliminada, es decir, en mi Metamask me sale, mira, un poquito de Ethereum, un poquito de Bitcoin, un poquito de OST, de todo lo que he ido recogiendo, pues me pongo básicamente con el primero de los cambios, que en este caso es el LP de DUSD con USET. Veréis que saco la calculadora para saber cuánto tengo que meter de cada una de las monedas y como podéis ver estoy haciendo por los cambios que son necesarios, ¿vale? Si os fijáis es lo que os decía antes, que DUSD no equivalía exactamente a un dólar, pero yo confío y además pues a mí me encanta el riesgo y pues digo, venga, va, vamos a jugar un poquito. Aceptamos pues todas las condiciones, todos los contratos, todas las historias que nos piden en Metamask. En este caso, pues ya os digo, no debemos de qué sufrir, básicamente porque Medex es un exchange muy, pero que muy reconocido y los contratos son válidos y no son corruptos. Y después, pues ya veis, hemos hecho el LP y ahora mismo lo estamos dando como liquidez. De esta manera, a partir de hoy empezaremos a generar ingresos gracias a estas dos monedas. Como podéis ver, ya nos salen pues los dos pools que estamos utilizando en esta plataforma, THG con BNB y en este caso ya como pool nueva DUSD y USET. Entonces, este no es el único cambio que hemos hecho, sino que hemos hecho varios, ¿vale? Habían algunos APRs que no me estaban gustando demasiado, como por ejemplo el de ETH, BTC en Big Global, ¿vale? Que habréis visto que más o menos también rondaba el 15%, después también en BISWAP que de golpe habían bajado estos porcentajes. A ver, yo no soy profesional, pero tengo mis opiniones al respecto de por qué bajan algunas veces tan drásticamente los APRs. Básicamente porque existe más liquidez, ¿vale? Este es un motivo. Y también básicamente porque cuando el mercado tiene miedo, cuando las monedas bajan muchísimo, Bitcoin está en la mierda, las monedas alternativas sufren incluso mucho más, la gente no tradea, o sea, no hay volumen. De hecho, si os fijáis en las gráficas de volumen de prácticamente cualquier moneda, veréis que ahora mismo algunas están incluso subiendo sin volumen. Y esto al final nos repercute, ¿vale? Porque los APRs, los porcentajes que nosotros ganamos como beneficio, salen básicamente de las comisiones de trading, ¿vale? O de la gente que está intercambiando monedas. Entonces, si no hay, si no existen estos intercambios de monedas, no nos pueden pagar, porque no existen comisiones que pagan estos APRs. Es por eso que algunas veces bajan muchísimo los porcentajes. Si ahora mismo Biswap es un exchange que está sufriendo ciertos problemas, la gente no está tradeando ahí, no está cambiando monedas allí, pues básicamente los APRs bajan. Pero es que es algo totalmente normal. Entonces, el par que teníamos de Axis con BNB en Biswap, lo que hemos hecho básicamente es retirarlo, porque aquí en Biswap hemos encontrado una pool con las mismas prestaciones, de hecho un poquito distinto y más seguro en este caso, cambiando pues BNB a USDT. Es decir, tenemos una pool de AXS con USDT. ¿Por qué he hecho yo este cambio? Pues básicamente porque el APR me parece interesante, es del 88%, si no me equivoco. Y en este caso en Biswap teníamos el porcentaje ya por debajo del 40%. ¿Por qué he cambiado el BNB por USDT? Pues por dos razones. Porque no encontraba ningún Axis BNB que me pagara bien. Y después también porque en un lado estábamos incrementando el riesgo, añadiendo pues una pool de USDT con USDT. USDT, como ya hemos dicho, es una moneda que es estable, pero puede variar de precio. ¿Vale? Aquí estábamos incrementando el riesgo. Yo lo que quería hacer era bajar el riesgo de otro LP. En este caso, el de Axis BNB cambiándolo a Axis USDT. ¿Vale? Poniendo una parte en estable, te estará asegurando pues menos riesgo, menos volatilidad en tu balance total de este LP. Después también una parte súper interesante e importante es ir investigando pues distintos DEXs, ¿vale? Como también hemos comentado en algunas situaciones, una de las plataformas que me gusta bastante a la hora de investigar es DeFi Llama, ¿vale? DeFi Llama es una web que nos permite ver qué DEXs pues están más de moda, qué DEXs tienen más dinero almacenado pues para farming, entre muchísimas otras características. Entonces con esta data, yo lo que puedo hacer es ir investigando pues todos estos DEXs que me comentan para ver si hay algún pool LP que a mí personalmente me interese. Al final, yo me he decatado por lo que he encontrado aquí en Big Global, que es bastante interesante y es una pool que está conformada con Bitcoin y BNB. Básicamente mi intención era encontrar una pool que tuviera o Ethereum o Bitcoin, ¿vale? Porque al final son las dos más grandes, quería tener algo con ellas y no encontraban ningún DEXs alguna que fuera de ETH y BTC que pagara una cantidad decente. Sí que era verdad que en Big Global, siendo un DEXs nuevo, no estaban pagando una barbaridad, pero es que ahora mismo un 11% me parece bastante poco. Es por eso que hemos hecho este cambio, hemos cambiado el ETH y BTC por un BTC BNB. En este caso ya estáis viendo cómo hemos generado el LP y en este caso pues ya hemos dado esta liquidez para empezar a generar. Un 50% no está nada mal. Y después una parte que también es súper, súper importante y hemos dicho siempre, pues es el hecho de tener controlado todas tus inversiones. Es por eso que cada dos semanas lo que hacemos también es revisar los saldos que tenemos en cada uno de los LPs, ¿vale? Y los apuntamos aquí en el Excel. Como podéis ver, siempre debemos tener en cuenta el dinero que tenemos en la billetera, ¿vale? Usamos TheBank, que es una plataforma con la que podemos saber los saldos que tenemos en distintos tokens, el saldo que tenemos en cada uno de los DEXs. Después también lo sumamos con los XMS que tenemos bloqueados, ya que es una particularidad de este DEX que te bloquearon una parte de tokens para mantener el precio del token nativo un poquito estable. Después también pues escribimos todas las plataformas DEX que estamos utilizando con sus pares correspondientes. Después también una cosa personal que me gusta tener controladas son los APRs para ver si algún par empezaba con un 200%, después un 100%, después un 50% digo, mira, me salgo porque ya no me es rentable, ¿no? Para tener controlado la evolución del APR. Y después también, como es evidente, lo que también hacemos básicamente es apuntar los saldos que están en cada una de las plataformas para tener controlado pues el saldo total que tenemos. Insisto, veréis que me baja el saldo, pero es que es algo normal. Ya hemos dicho que el mercado está sufriendo bastante y aunque durante estos últimos días hemos visto algunos picos, pues sí que es verdad que las monedas alternativas, que no sean Bitcoin o Ethereum, han sufrido bastante más. Es una cosa súper habitual. Cuando el mercado es bajista, Bitcoin puede bajar un 30% y muchas otras bajan un 60, un 70% o más. Sí que a veces pasa lo contrario, pero no es lo más habitual. Entonces pues ya veis, actualizamos el balance, nos salen unos 4.400, hemos bajado muy poquito, así que mantenemos bastante estable lo que teníamos hasta la fecha y personalmente estoy bastante orgulloso del rendimiento que está teniendo esta estrategia. Y nada, quería hacer este vídeo así rapidito enseñando pues los distintos pasos que yo personalmente hago con mi estrategia de farming en la Binance Smart Chain. Me parece que es bastante interesante y bastante, bastante segura. Al final es una manera de ganar dinero pasivamente sin tener que estar encima de la pantalla y de una manera bastante estructurada y sencilla. Hemos ido pues poniendo cartelitos para que entendáis cada uno de los pasos. Muy sencillo, yo creo que ha sido bastante didáctico. Quería hacer este vídeo desde hace tiempo porque me parecía bastante interesante y necesario y también quería actualizar con todos vosotros la estrategia que tenemos ahora mismo en la Binance Smart Chain. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Si os ha gustado dejad un like, que esto ayuda muchísimo a los vídeos a posicionarse en YouTube y recomendar el canal. Si os muero el contenido ya sabéis, suscribiros también y activar la campanita si queréis estar al tanto de todos los vídeos que se van colgando. Y ahora sí que sí, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!